¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Salcedo va por el segundo Van Pys, señores A ver, Salcedo ¡SALCEDO! ¡Va el paraguayo! A ver, da la orden en Echenique Viene Salcedo, toma carrera ¡SALCEDO! ¡Gol! Toledo Arrancó en el campeonato, si me acuerdo La tiene Domingo Presión de Independiente Centro de Tagliafico ¡El cabezazo de Salcedo! ¡Gol! ¡Gol! Ataca Banfield con Domingo Pelota larga, Tula no puede Dominó, Prichoda ¡SALCEDO! ¡Gol! ¡Gol! Viene Chávez, sigue Chávez ¡Losa! ¡Losa! Le queda a Prichoda Insiste Prichoda Abanico Domingo, señores Atención, la tiene Prichoda Insiste Prichoda Prichoda Y el centro Le queda Chávez No le queda Chávez Tiene Bertolo Viene Salcedo La bajaron ¡SALCEDO! ¡Gol! Salcedo Ardente Abre los brazos El uno de San Martín De San Juan Va Salcedo Da la orden Beligoy Atención ¡SALCEDO! ¡Gol! Lo puede pasar Cuando alguien goza Después, ¿no? Salcedo Va al paraguayo A ver qué hace ¡SALCEDO! ¡Gol! Maidana contra Domingo Recupera Toledo La pide por adentro Chávez Toledo para transportar Conduce el lateral Hoy marcador central Pero En este momento Mediocapista va a ataque Llegó Bertolo No tiene Chávez Vale Chávez al medio ¡SALCEDO! ¡Gol! ¡Gol! Téter está diciendo Que no se adelante A Barone Salcedo contra Barone Momento crítico En el partido Incierto 36 del segundo tiempo Para buscar el segundo Gol Banfield Se prepara Salcedo ¡Gol! ¡Gol! Sí, bien Sí, bien Perfecto Sí, sí Salcedo, señores 17 minutos de este Segundo tiempo Mal paraguayo Ojo con hoyos Este Salcedo Va Salcedo ¡SALCEDO! ¡Gol! Mucho más cerca De hoyos Noguera Aquí está Noguera Noguera Para completar lo de Noguera Juli Aquel día del gol en Jujuy Fue su debut Claro Exactamente Tenés razón Perdió Banfield 2-1 Me parece Sí, sí Requena Salcedo 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 el segundo Golazo 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 Gol Que va el arquero Va a buscar el centro La pelota de Noguera Arriba El envío Olmedo Salta Golpe de cabeza Arco desguarnecido Romero de cabeza Favro ahora Tocando sobre la punta Corre Sassas Libre de marca Dos lo persiguen Es gol de cerro Sassas alcanzó Le pegó Sassas Gol 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 Pidiendo en otra zona No estuvo atento Estuvo bien la intención de Luzardi No salió a la jugada Y no Jonathan Favro Quiere Romero Le queda Fidencio Fidencio para Romero Y va Se mete Romero Que tiene habilidad Sigue Romero Busca el área Está en el área Arremato Solo Sassas Tiró Gol Devolución para Julio Dos Santos Romero Va abriéndose sobre la izquierda El pase fue para Romero Vino al anticipo Llegó primero Tocó para Vergara Ahora Dos Santos Pica Romero Pase para Romero Está habilitado Ganó el fondo Romero Encara el área Romero El centro Gol Estarás discutiendo Del otro lado Si Salcedo Pa Que golazo de Sassas Para Madrid de Nacional 32 minutos Comenta Cacenave En una presentación de Tivo Y es el estilo de juego Que no le gusta Caña Que reprocha Coronel Sacar la pelota De esa manera Tiene mucho más el balón Cerro Porteño Que Nacional Dos Santos Bonet Bonet Y el centro Bajo El remate Gol Tigo Aguantando La temperativa Pero igual Tigo 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 La voz Saliendo Saliendo Cerro Con Oviedo Juega para Víctor Hugo Mareco Tocando la pelota Ahora para César Benítez La carga de Cerro El toque para Julio dos Santos Vete al envío Va dos Santos Centro Pelota arriba Para Sassaco Con el golpe de cabeza Gol Estaba un poco enojado Con el arquero Quiere que asegure En los sacos Y José Arti Marcos No quiere pelotazo Que se juega Arras del suelo Y también pide presión Barreto quita Arriba el envío Sassaco Estaba Con el golpe de cabeza Segundo en camino Segundo en camino Segundo en camino Se da tiro Sassaco Gol López López Fábro Fábro puts it in the area The Chouse San Amido For Sauceno Gol Glor Se acerca a Corujo Fidencio Le dió a Corujo Sassaco Fidencio La pelota Para Fidencio Se mete en el área, como resuelve Fidencio y el centro, Zazaca, venció ¡Gol! La oportunidad para Cerro Porteño de ponerse en ventaja, Santiago Salcedo, frente Orión, ahí va Salcedo ¡Gol! ¡Gol! A 13 grados la temperatura Va Cenilla al medio Se van a tapar más ¡Atención! Llega para el segundo Salcedo ¡Gol! ¡Gol! 7 minutos Ovasazá autorizó amarilla ¡Ovasazá! ¡Gol! Van 4 minutos O va a venir el centro de Julio Dos Santos Sazá se mueve por el área Va al centro para Rodrigo ¡Un remate! ¡Gol! Fidencio Oviedo La mete para Dos Santos De primera con Fabro No podía Rodrigo Rojas Va por la derecha Salcedo En diagonal Pica Dos Santos Nace el tercero Dos Santos Es gol de Sazá Salcedo ¡Gol! 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 ¡Gol del ciclón! Ya conformó la barrera Tira Sazá Va Salcedo ¡Gol! 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 Sacó el misil Que se quedará abajo El arco de servir Abre la cuenta Cerro Recupera la ilusión De seguir peleando Por el campeonato Santiago Salcedo Deja Cerro Uno De Juaricero Rechazo de Burdiso